Rojo, sangre, un color multinacional Morbo, suerte, porque haré la vida Arte, muerte, pero hay que ir alimento Fases, valientes y vueltas ruedas Con la gracia de los negros pasa el corazón Es de ley de la majestad y otra vuelta es vuelta Cuando el serismo se convierte en tradición Viaja en angestad y nadie se molesta Pichos, siente, festival multícola Paso doble, ambiente, de pobreza y gracia Arte, siente, los cabezos, ellos aliento La oreja y vueltas ruedas Con la gracia de los negros pasa el corazón Y se le llama fiesta y otra vuelta es vuelta Cuando el serismo se convierte en tradición Y la faera en angestad y nadie se molesta Cuando el serismo se convierte en tradición Y la faera en angestad y nadie se molesta Nadie, 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 nadie Y nadie a él, y nadie a él